Y el transporte nos afecta a todos en cuanto a llegar al trabajo, las jornadas laborales se nos hacen un poco hasta más largas a llegar a la casa por el transporte. Y es bastante rusa la situación que está atravesando el país en cuanto a ese sentido. Y cosas que pueden parecer tan sencillas como cuando queremos entrar a un sitio web para hacer un trabajo y Cuba no tiene acceso a algunos sitios web. Desde el punto de vista de nuestro trabajo específico de CEUS, de la empresa secretaria de la acción del Grupo Superior a Cuba, nuestro trabajo se ve muy limitado por el bloqueo, ya que no tenemos en todos los aspectos la posibilidad de tener inversionistas extranjeros que hoy se tienen que limitar por los impactos del bloqueo y por las sanciones que se les imponen al tratar de introducir un negocio en su vida. Y la familia fondal, que es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, está afectada sobre todo en estos últimos meses con la tentativa de agravar las medidas hacia Cuba, con esta delimitación de la represa familiar, que eso es algo que nos limita a la sociedad como tal. El bloqueo afecta la atención y cuidado de nuestras personas mayores. Afecta en muchos casos que podamos tener medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de la demencia y los trastornos de conducta en los pacientes con demencia. El problema es que se agravó con la COVID. Otro de los que nos afecta el bloqueo es en la adquisición de gastables. El centro tiene un salón de operaciones y aunque no ha parado antes de la COVID la cirugía, cumpliendo nosotros con los indicadores y operando a pacientes mayores que en otros centros por la edad, a veces y las comodidades no se pueden operar, pero también se puede dificultar, aunque tenemos un colectivo de trabajo, un Ministerio de Salud Pública y un sistema que siempre va a proteger a las personas mayores. Desbloqueame, desbloqueanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Desbloqueame. Desbloqueame, desbloqueame. Desbloqueame.